Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, televidente de Ole Comar, la televisión digital ubicados en la colonia La Soledad, número 2 en Comayabuela, donde ahorita ya han llegado familiares de una pareja que fue raptada. Mire, las han traído atadas de pies y manos con abrazaderas plásticas. Vamos a consultar el nombre de las personas, porque aquí han llegado familiares, al darse cuenta vinieron en un taxi, está bastante mal esta muchacha, para que se dé cuenta la familia. ¿Cuál es el nombre de ellos? Arely Palencia ¿El muchacho? Alan Serrato ¿Qué son ellos? Ella es la mamá y él es el hijo. ¿Mamá e hijo? Yo soy la hermana. ¿O sea, es su mamá? Mi hermana es ella y mi sobrino. O sea, ¿qué es su sobrino? ¿Me repite los nombres? Arely Palencia y Alan Serrato. ¿Y de dónde fueron raptados? De la casa. ¿A dónde viven ellos? En Australia. ¿Aquí cerca? Arriba, en Australia. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Bueno, ellos entraron de un solo y yo no me di cuenta, la verdad, yo estoy en un cuarto, pero ellos no... Yo solo escuché como que eran disparos, pero fue cuando ellos abrieron la puerta, porque es de metal. ¿A qué horas ingresaron a Carlos? A las cuatro de la mañana. ¿De poco? No dijeron nada de que se... que eran policías ni nada, no dijeron nada. ¿Lo mandaban vestidos como policías? Yo no lo vi para nada. ¿A las cuatro de la mañana? A las cuatro de la mañana. ¿Y a qué se dedica su hermana y su sobrino? En la casa, hay ama de casa. Él trabaja en una caseta en el colegio. ¿En qué colegio? Ahí en la escuela que está al frente. ¿En la caseta que venden? ¿Golosina? Golosina. Una señora en la casa, ama de casa. ¿Extraño esto? Completamente. Como hermana, imagínense cómo queda, pensando. Así es. Bueno, gracias y comprendemos. Vamos a salir acá. Aquí se encuentra, pues, la hija y la hermana del muchacho, lamentando la muerte de estas personas que la fueron a jacar a las cuatro de la mañana de la colonia de Australia. ¿Y quiénes llegaron? Cuéntenos. No fue. ¿Tenían problemas? ¿Ello había sido amenazado o algo? No, no, nada. ¿No sabe nada? Solo llegaron y lo sacaron, nada más. A las cuatro de la mañana. ¿Qué edad tiene su mamá? 48 años. ¿Y su hermano? 33. ¿33? ¿Su mami no trabaja? Hay acostura. ¿Y su hermano trabaja en la escuela? Venden una caseta de la escuela. Los dos trabajaban ahí. ¿En la Australia, me dice que? En la Unidad y Fuerza. Unidad y Fuerza. Queda contigo, Alastral. Bueno, lamentable, aquí han llegado los familiares a bordo de un taxi. Están decapitados los cuerpos. Gracias.